Hola, el primero que hable se lleve cajitas para su evolutiva Hola, hola ¿Quién me hable primero? Yo, Byron Yo también Estos me originan ¡Ey! ¡No insulten! Con esa boca besas a tu madre Byron, ¿de dónde eres? Yo soy de Ecuador Ok, ¿cuántos años tienes? ¡20 años! ¿Qué evolutiva cargas? La acá dragón ¿Likayon, tienes alguna evolutiva? Yo no tengo ninguna No pasa nada Byron, ¿te la quieres rifar con el mejor chiste? Que Pepito no quería ser un niño de la calle y se sube a la vereda ¡Bravo! ¿Qué clase de chiste es ese? No, no, no ¡Lo probamos! Revisa tu correo, por favor ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué emocionado! ¿Seguro te llegaron? Sí, señor Y para que veas que no soy mala, Anthony Te acabo de enviar el pase ¡Bravo! ¡Gracias! Un gusto haber compartido con ustedes Espero que disfruten sus regalitos ¡Chao! ¡Ay, qué bonito!